En las últimas horas se conoció que Hernán Darío Velásquez, más conocido con el alias del Paisa, jefe de la segunda marca Italia, habría sido abatido por comandos armados en una emboscada en el estado de Apure del país de Venezuela. Andrea, la voy a saludar para que nos cuente exactamente cuál era ese historial criminal de este hombre. Johanna, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes, así es, yo le quiero informar que este criminal tiene un prontuario de más de 20 años, este criminal empezó siendo miembro de las extintas disidencias de las FARC, actualmente se encontraba como jefe de la segunda marca Italia, liderada por Iván Márquez, la última que se supo sobre él y que se conoció antes, es que este hombre salió en medios públicos el pasado agosto del 2019, donde aparecía con Jesús Santris y con Iván Márquez, donde ellos declararon nuevamente el alce de armas. Nosotros investigamos sobre el posible atentado que surgió este hombre y en el siguiente informe le presentamos todos los detalles. Alias el Paisa abatido en Venezuela. Fuentes de inteligencia afirmaron que Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, conocido como alias el Paisa, habría sido neutralizado en la tarde de este domingo 5 de diciembre en el estado de Apure, límites con Colombia, muy cerca a las fronteras con el departamento de Bichada. Las versiones sobre este incidente dan cuenta que el hecho se registró tras un atentado llevado a cabo por las disputas entre disidencias que operan en el vecino país a causa del narcotráfico. Este hombre con un historial criminal de más de 20 años es considerado el guerrillero más sanguinario de esta estructura criminal. Su muerte sería uno de los golpes más grandes contra esta organización delincuencial, la nueva Marquetalia, liderada por Iván Márquez, quien actualmente es el segundo hombre más buscado del país. Ese guerrillero sería responsable de varios desplazamientos forzados, secuestros, terrorismo y homicidios, entre ellos el magnicidio del exgobernador del Huila, Jaime Lozada Perdomo, en el departamento del Huila, en diciembre del 2005. Su hijo, Jaime Felipe Lozada, afirma que con la muerte de este cabecilla de las FARC se daría fin a uno de los hombres más violentos de este país. Sería una noticia muy importante y alentadora para la tranquilidad de los huilenses, de los caqueteños y de los colombianos en general. Alias El Paisa fue uno de los comandantes más sanguinarios de la guerrilla de las FARC. Y estoy seguro, el país, de ser cierta esta noticia, descansará de su accionar criminal. Alias El Paisa formaba parte de la estructura criminal del país. Los expertos aseguran que su muerte puede generar represalias. Necesitamos que cumplan. Nosotros ya cumplimos. El presidente Iván Duque afirmó que solo se limitó a comentar que este hombre salió de circulación. Las autoridades del vecino país no se han pronunciado confirmando el asesinato de Alias El Paisa. Por lo pronto, Colombia continúa realizando las investigaciones pertinentes para verificar la muerte del guerrillero, considerado como uno de los más sanguinarios del país. Yohana, yo además le cuento que este hombre era considerado como uno de los guerrilleros más sanguinarios de las disidencias de las FARC. En 1980 y 1983 hizo parte del cartel de Medellín como uno de los sicarios más agresivos allá en esta ciudad. A continuación les presentamos el perfil de este criminal. Alias El Paisa, uno de los criminales más temidos en la historia del conflicto armado en Colombia. Fue sicario del cartel de Medellín entre los años 1980 y 1983. Luego, a sus 19 años, integró la Comisión Nacional de las FARC y desde febrero del 2010 fue nombrado coordinador de la columna móvil Teófilo Forero de la misma guerrilla y el tercer hombre del bloque sur. Participó en tomas guerrilleras como las de Miraflores, Guaviare y El Villar en Caquetá. Ascendió rápidamente en las FARC y se ganó la confianza de alias El Mono Jojoy, quien le empezó a dar misiones de mayor importancia para la organización. En 2018 se alejó del proceso de paz, desapareciendo de la vida pública hasta su reaparición en un video con Iván Márquez y Jesús Andrich en septiembre de 2019, en el que se anunciaba la creación de la segunda Marquetalia. Desde entonces, las autoridades sospechaban que permanecía en territorio venezolano. Sobre el Paisa recaen por lo menos 35 órdenes de captura vigentes, además de circulares rojas de Interpol que fueron reactivadas este año. También 26 condenas por delitos relacionados con terrorismo, homicidios, secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores, concierto para delinquir, rebelión, tráfico de armas, falsedad en documento público, entre otros.